Los enigmas se van a revelar, pero claro, hay mucha gente y muchas sociedades que no quieren que se revelen enigmas, prefieren que sigan las cosas así. Y es más, muchas sociedades políticas, herméticas, logias, satanistas, el Vaticano, los Illuminatis, Club Hidelberg, los reptilianos, son muchas sociedades con muchos nombres, pero la realidad es que son los mismos personajes. Componen diferentes sociedades, pero son los mismos. Están metidos en todas partes porque están controlando o quieren ya controlar al mundo entero. En vídeos anteriores les explicaba algunos detalles que la gente ya empieza a esclarecer. Desgraciadamente, los vídeos YouTube solamente pueden abarcar pocas personas y estos personajes conspiratorios lo saben. Por eso mi entrada está prohibida permanentemente en medio de comunicación alguno, bajo amenazas hasta de muerte, al que lo intente, o destruyen la emisora, o les arruinan. Pero hay cosas que les voy a revelar ahora para que la gente siga pensando, porque ya expliqué en vídeo anterior que no se puede en un vídeo YouTube revelar de golpe y porrazo todas las cosas, es imposible. Poquito a poco, detalle por detalle, ya que no tengo de momento otro medio, porque mi voz en los medios es prohibida, tabú. Pero bueno, aprovecharé mientras sea posible este medio, el internet. Vuelvo a repetir un poco más detalladamente el viaje del tiempo al pasado y al futuro. Resumiendo lo que dije en otros vídeos, pues en el año 1943 se hizo un experimento en Filadelfia para pasar un destructor norteamericano, el Eldrige, o el intento primario de hacerlo invisible a los radares. Aunque el resultado fue diferente, no solo a los radares, sino literalmente invisible, transportado a otra dimensión, a otro puerto, de vuelta, que afectó mucho a los marines norteamericanos, que la mayoría murieron, enloquecieron y otros desaparecieron, porque pasaron al pasado y al futuro. Indudablemente, el gobierno norteamericano vio en esto un descubrimiento súper sensacional, impresionante, que no podría caer en manos ajenas, sino que eso había que conservarlo en sumo secreto y experimentar continuamente en lugares apartados, como en las islas del Pacífico, en los desiertos, montañas, etc. Experimentar con aviones, submarinos, etc., para ver exactamente los resultados y perfeccionarlos. O sea, controlar ese paso del tiempo, la barrera del tiempo, y controlar a qué época precisa se puede pasar y volver. Por eso explicaba en otros vídeos el hecho de que había lluvias de peces, lluvias de pájaros, lluvias de cangrejos, de avellanas, de manzanas, porque donde hacían los experimentos en el mar, en las costas, en los desiertos, en los bosques, en las montañas, pues lo que había en ese radio de acción, de ese experimento que denominé Filadelfia, pues no solamente el barco, el avión, o el edificio, o el carro de combate, lo que sea, lo transportaba, sino lo que alrededor había también. Por eso llovían peces, llovían manzanas, llovían cangrejos, llovían avellanas. Porque, claro, la gente insólitamente, ¿de dónde viene esto? Si aquí no hay avellanas, no es época de avellanas, ¿de dónde vienen los peces? Y se formulaban muchas teorías. Venía de ahí. Pero ahora voy a seguir adelante con más detalles. Por el hecho de que esto se ha perfeccionado al grado superlativo. Por eso, en vídeo anterior, explicaba que uno de los experimentos, Filadelfia, uno de los marines, se le pasó a diferentes países, a China también. Y en el tiempo en que había pasado China, claro, no hablaba el chino, se encontraba en un lugar desconocido para él, no sabía lo que estaba pasando, y entró a curiosear en una tumba, en esa tumba china de cuatrocientos y pico de años de la dinastía Ming, y vio efectivamente un cadáver allí, que había acabado de enterrar. Y entre curiosear y mirar, se le perdió el reloj de dedo, suizo. Si se dan cuenta, y digo por eso quiero añadir detallitos, para que vayan pensando, investiguen el experimento de Filadelfia, a qué hora se realizó en el mar, en Filadelfia. ¿Qué hora era? Y miren el reloj de anillo, de Suiza, que se encontró en la tumba a mí, ¿a qué hora se paró? Analicen, empiecen a pensar un poco. Piensen que el gobierno norteamericano ha perfeccionado, ya digo a grado superlativo, con ordenadores perfectos, con microchips, de tal manera que ya el paso a la barrera del tiempo está casi superado, con la máxima perfección, y siguen perfeccionándolo. Por eso ella decía que ya en el año 1950, aquel personaje extraño que apareció en Nueva York, Rudolf Fentz, y ya expliqué la historia que había desaparecido en 1876, y aparece en Nueva York en 1950. Pero ya alguien le esperaba. Porque ya digo, ya se perfeccionó el paso del tiempo, y ya mandaron agentes de la CIA a 1950, transportados a través del tiempo, con un coche preparado, para que ese testigo, que casualmente o circunstancialmente, había sido en ese momento de experimento, sustraído del tiempo, en una tormenta eléctrica, casual, fenómeno, de en ese momento de experimento, a 1950, sin que él supiera qué estaba pasando. Pero para que no cantara en eso, investigara nada, pasaron dos agentes, de la CIA norteamericana, al 1950, prepararon con un coche, ya sabían exactamente, por las noticias, claro, ya era en el futuro, de que un hombre había aparecido, Rudolf Fentz, y a ese hombre había que eliminarle, para que no diera detalles, y la gente no pensara, cómo es posible que un hombre desaparezca, en 1870, si aparecerá, en 1950, y le mataron. Pero claro, detalles, al matarle, a atropellarle corriendo, en la carretera, pues, detalles de las tarjetas que tenía, de visita a Rudolf Fentz, y luego algunas facturas, algunas monedas antiguas, pues llevaron a la policía, de Nueva York, a investigar en guías telefónicas, y a dar con parientes suyos, y pasar hacia el pasado, mediante investigación, y ver que en 1876, había desaparecido Rudolf Fentz. Ahora, piensen en un problema, grande, el hecho de que, porque muchos descubrimientos, sensacionales, técnicas, tecnológicas, impresionantes, no se hacen públicos, como he dicho, el cronovisor, para ver escenas del pasado y del futuro, no se hacen públicos, tabú, imposible, imagínense, a manera de ejemplo, qué pasaría, si se puede hacer ya, pasar al pasado, mucho antes de noviembre, del 1963, cuando asesinaron a Dallas, al presidente Kennedy, quizás unas semanas antes, cuando estaba preparando su segunda campaña, presidente Kennedy, ir a Dallas, porque el propósito de ir a Dallas, de Kennedy, era no solamente por la campaña presidencial, para la Casa Blanca, por segunda vez, sino que se dirigía, su idea ya era dirigirse, con la prensa, hacia la base norteamericana, de Fort Worth, en Dallas, donde había ovnis estrellados, cuerpos de alienígenas, y llevar a la prensa, y decir que había que hacer público eso, que habían capturado alienígenas, naves extraterrestres y tal, y le dijeron al Vaticano, que no, que a la CIA y eso, que había que eliminar el peligro, que eso desmorona, todos los negocios financieros, de la religión organizada, de las sectas, de las logias, etcétera, que no, que si se entera la gente, de que todo ha sido un fraude, histórico, todo, sin excepción, pues hay una convulsión, y hay un desbaratamiento de organizaciones, y entonces la eliminaron, pero imagínese, semanas antes, o una semana o dos, se pasa gente al pasado, se coge a presidente Kennedy, antes de que lo eliminaran, y le explican el asunto, mira, le van a eliminar, venimos del futuro, hay unas técnicas modernas, podemos, mire usted fotografías de usted, en su presidencia andala, lo van a eliminar, aquí hemos venido del futuro, vamos a pasarle usted al futuro, seguirá vivo, con su esposa y tal, explican el asunto, como iba detallado, que iban a eliminar a su hermano, a su hijo también, y el presidente Kennedy, le traen al presente, y explica precisamente, el complote y la compilación que había, para eliminar, como los habían amenazado el Vaticano, al presidente Kennedy, para eliminarle, que le habían jurado, que le eliminarían, si hablaba, lo de el asunto Roswell, en 1947, la misma operación, se puede hacer con el hermano, Robert Kennedy, en 1968, en Los Ángeles, momentos antes, o días antes de eliminarlo, en su campaña, hacia la presidencia, había dicho Robert Kennedy, que seguiría los pasos de su hermano, que en el momento que pise la Casa Blanca, daría órdenes, de hacer público, el asunto Roswell extraterrestre, y la aleación extraterrestre, con el presidente Sonjuegos, etcétera, etcétera, le eliminaron, traerle al futuro, con su hermano, enseñarle filmaciones, fotografías del pasado, en Los Ángeles, le van a eliminar, o le eliminaron, y las declaraciones que hiciera, y luego al hijo de Kennedy, en Janisburg, una cápsulita de veneno, a cierta altura, explosión o no, perdió el conocimiento, él, su esposa y su cuñada, y hacia el mar, esos son ejemplos, pero imagínense, aún más grande, que, por ejemplo, cuando Hitler, en 1933, entró en el poder, era en Alemania, pues, meses antes, una comisión, de especialistas, cuando todavía, no era canciller, alemán, ni tenía, la protección, que empezó a tener, momentos, meses antes, o años antes, llegar al pasado, gire una comisión, de especialistas, eliminarle, y pasar al futuro, no hubiera sucedido, la segunda guerra mundial, ni el tercer Reich, pero claro, eso no le interesaba, a mucha gente, que ganó, inmensas fortunas, con la segunda guerra mundial, o más atrás todavía, en la primera guerra mundial, en 1914, en Sarajevo, cuando se asesinó, a la familia, al chiduque, Fernando de Austria, se eliminó, al coloata, que asesinó, a la familia real, y punto, no sucede, la primera guerra mundial, pero es que eso es posible, pero no quieren, ahora, nos adelantamos, más hacia el presente, el 11 de septiembre, del 2001, Nueva York, momentos antes, días antes, se avisa, a los aeropuertos, que va a haber esto, se explica, a los jefes, de las zonas de control, de los aeropuertos diferentes, que va a haber, un rapto de aviones, terroristas, se van a estallar, contra las torres gemelas, porque, se muestran pruebas, visibles, de que vienen del futuro, y que esto ha sucedido, que se puede evitar, tal, ¿creen que les interesa? ¿creen que les interesa, a todos los que ganaron, inmensas fortunas, con el atentado a terroristas, el 11 de septiembre, y luego con la conquista del Irak, el petróleo, las inmensas fortunas, que ganaron, tanto Bush, y muchos otros, con el petróleo, miles, cientos, miles de millones, de dólares, incluso el gerente, de las torres gemelas, le dio un aviso, dos meses antes, hizo un seguro, contra atentados terroristas, a las dos torres gemelas, y llevaron las torres gemelas, décadas terminadas, pero le avisaron, que iba a suceder eso, meses antes, para tener tiempo suficiente, e hizo un seguro, contra atentados terroristas, a las dos torres gemelas, cobrando infinidad, de millones, del seguro, ¿creen que les interesa, que no suceda eso? se podría haber evitado, se puede evitar, la historia, sencillamente, no, se cría otra, no se enteraría la gente, la gente, se levantaría cada mañana, y no habría pasado, el 11 de septiembre, no se enteraría, porque la historia, es otra, y eso convulsiona, el futuro, o el presente, es complejo, explicar, pero ahora, hay más detalles, todavía, más detalles, que la gente, no se ha para pensar, ¿cómo se creen ustedes, que han hecho, muchos más nates, Roche, Roquefell, y muchas familias, así, multimillonarios, inmensas fortunas, y han hecho, inmensas fortunas, miles, cientos de miles, de millones de dólares, ¿cómo? porque nadie, hace fortunas, honradamente, eso no existe, nunca ha existido, o sea, nadie, un hombre honrado, un gobierno honrado, un político honrado, no hace fortunas, si es honrado, no hace fortunas, corrupción, sí, robos, estafas, como hace el Vaticano, asesinatos, imagínense, ahora, y esto ha sucedido, ha sucedido, y muchas veces, y está sucediendo, que personajes, porque claro, los Roquefell, Roche, digo, nombres conocidos, ¿se entiende? hay muchos multimillonarios, más, sin que desconoce la gente, son inmensas fortunas, pero, estos tienen medios, suficientes, para, financiar, el sistema, de paso, al pasado, lo financian, tienen dinero, pueden invertir, 100, mil millones, o lo que sea, lo financian, y entonces, en el pasado, vamos a poner un ejemplo, semanas antes, o días antes, de la bolsa, ellos invierten, en ciertas acciones, porque, saben, por noticias, en el presente, de todas las fechas, que ha habido, altas y bajas en la bolsa, ganancias, pérdidas, saben, dónde invertir, porque, en tal fecha, va a haber un alza de la bolsa, o en tal fecha, va a haber, un declive, y un arruinamiento, de tal y tal de acciones, es muy sencillo, teniendo ya las noticias, en el presente, de cómo, que ha sucedido en el pasado, en diferentes fechas, pasar gente al pasado, y invertir, en acciones, que saben, que en una semana, iban a subir, un alza gigantesca, invertir, y hacer inmensas fortunas, y vez tras vez, vez tras vez, el mismo sistema, es que es posible, ahora, imagínense, ahora, que la gente, llega a saber la verdad, esto es lo que estoy diciendo, es la verdad, pero ya hay pruebas, los patean, a todos los responsables, de las matanzas, los patean, los pisotean, porque han estado robando, y roban, a la entera humanidad, imagínense, que por ejemplo, se pasa al pasado, como dije, de Hitler, es otros campos, a Franco, Franco, durante la república española, un general, ya peligroso, si había intentos de poder, pues, efectivamente, le retiran de su servicio, como general, y le mandan, a su casa, y le vigilan, o le eliminan, no hubiera sucedido, la guerra española, no hubiera tenido, el Vaticano a Franco, ni a nadie, y se ahorra a España, un millón de muertos, y una dictadura, católico fascista, que duró décadas, casi medio siglo, de muertes, un millón de muertos, hombres, mujeres y niños, de ruina, de dejar a la nación, en estado medieval, de terror y miedo, y matanzas, y cárceles, y asesinatos, ustedes creen, que se permitirá, que este sistema, que ya se, ya se puede realizar, y lo he dicho, le he dado un nombre, el proyecto, o experimento de Filadelfia, que lo dejen, que se diga, lo que han hecho, que se demuestre, que estos magnates, han pasado al pasado, y han hecho, trucajes de esta manera, para ganar fortunas, inversiones, que ya sabían, que iban a vivir, y han hecho fortunas, inmensas, por eso mucha gente, se ha sorprendido, que suerte tiene, que conocimiento, de la bolsa, como saben invertir, en que momento, y cuando, todo un fraude, una mentira, porque todo es una mentira, y ahora imagínense más, he dicho, y ya digo, que son tantos, los personajes, que han asesinado, que han hecho fortunas, que han hecho robos, estafas, porque ya se puede pasar, a cualquier época del tiempo, es difícil, de explicar, nombres, yo he dicho siempre, nombres conocidos, popularmente, no desconocidos, digo, Jack el destipador, el duque de Clarence, pasar antes, mucho antes, de los asesinatos, en Wittlesham, y, y, avisar a las prostitutas, decir, a la última que eliminó, María Jeanette Kelly, y le conocía perfectamente, y pasarla al presente, y que diga, los contactos, con el duque de Clarence, ella y otras prostitutas, pasarlas todas, las cinco al presente, que sensación, y que declaración, o los asesinatos de niños, de la corona inglesa, sacrificios de niños, hasta el día de hoy, restilianos, bueno, todo eso se puede ver, visionar, y pasar personas, testigos oculares, de todo al presente, o el asesinato, del Papa Vinunziano, por el Vaticano, o las fábricas de veneno, de Bostilas, en Polonia, con el veneno, con el que se asesinaron, a millones de mujeres y niños, en los campos de exterminio, en las duchas, etcétera, no quieren, no quieren, de ninguna manera, que estos descubrimientos, sensacionales, se hagan público, porque todo es un fraude, todo ha sido una farsa, una mentira, todo, todo montaje extraterrestre, impresionante, por eso, el plan ahora, es el siguiente, preparar, una crisis ya preparada, con un virus ya preparado, de origen y tecnología, extraterrestre, para arruinar, todos los bancos, sencillamente, crear una crisis mundial, una tercera guerra mundial, y arrastrar a la humanidad, a la esclavitud, de por vida, porque en el momento, que le implanten a la humanidad, un microchip, ya es esclavo, silencioso, y con terror, de por vida, cualquier movimiento, cualquier, ya no habrá internet, ya no habrá nada, cualquier cosa, que intente decir, contra los poderosos, que los han esclavizado, ese microchip, se apaga, y nadie va a protestar, un cadáver más, que se encierra, al día siguiente, y silencio, se está haciendo ahora, cuantos crímenes de la iglesia, asesinatos de niños, financiaron a asesinos de niños, con millones, para sacrificar niños, han ido alguno a la cárcel, han sido procesados, los han pedido daños y prejuicios, han salido las noticias, cuanto más, cuando tenga el microchip, la gente, y se esclavicite por vida, enemas y misterios, si los hay, pero no quiere que se rebele, y por muchas presiones, que haga la gente, no permitirán, que esto salga, a los medios de comunicación, por eso he dicho muchas veces, que hay una posibilidad, estoy explicando poco a poco, que la ayuda viene, del futuro, para mí, y para ustedes, eso es más seguro, como he dicho muchas veces, que la muerte, y que el pago de impuestos, se realizará, seguro.